Hola, pequeñinos, ¿cómo están? Soy Benito Laura, nací en Boloña, Francia. Era el mayor de 15 hermanos, hijos de un vidriero. De niño, me gustaba dormir en una tabla. Y desde que cumplí los 16 años, comencé a dormir en el suelo sin nada que me protegiera. Comencé a leer el libro que Jesús nos pide, y más libros que hablaban sobre él. Desde que yo era muy chico, me gustaba hablar con Jesús, y comencé a hacer una vida escuchándolo. Todo esto gracias a un tío que era sacerdote. Pero él, en una situación como la que estamos pasando en estos momentos, tuvo que partir hacia Dios. Y yo me propuse entrar a un convento, donde la vida fuera totalmente de hablar con Jesús. Pero no me dejaban entrar, ya que no tenía la edad suficiente. Pero con mucho esfuerzo me admiro. Pasó el tiempo, y comencé a visitar casas donde se encontraban personas que habían llevado una vida conforme a Jesús. Iba caminando, pidiendo un poco de comer, rezaba y hablaba con Jesús. En esos lugares, nunca quise aceptar nada de lo que la gente me daba. Me gustaba dormir al intemperie, bajo un puente, en las escaleras. Me quería parecer a Jesús, ya que él no tenía un lugar donde dormir. Si me daban un poco de comida, se la daba a unas personas más pobres que yo. Pero, ¿qué crees? Había personas que no les gustaba que yo hiciera eso. Entonces, me golpeaban, y me decían cosas muy feas. Pero yo permanecía en silencio, y confiando en Jesús. Mis últimas noches aquí en la tierra, solo oraba y dormía. Pero un día, me dio un resfriado tan grande. ¿Y qué creen? Me caí rezando frente a Jesús, y en ese momento, Él me llamó. Y fue un jueves santo, mientras las campanas del todo el mundo sonaban. Y muchos niños como tú, llegaron hasta donde yo estaba, para pedirle a Jesús por mí. ¿Recuerdas en dónde me gustaba dormir de pequeño? Exacto, acertaste. Y también, ¿dónde me gustaba dormir cuando iba a visitar a las personas que llevaban una vida conforme a Jesús? Bueno, hoy, te quiero pedir que si tú conoces a alguien que es muy, muy pobre, y si puedes, comparte un poco de pan con él. Así, lo compartirás con Jesús, y podrás hablar con Él. Y así, poder seguir siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci.